Buenas gente, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video gente, espero que estén muy bien el día de hoy gente Yo les quiero ayudar, porque ustedes saben que yo siempre a mi me gusta ayudar a la gente de Fortnite Cuando no tienen algo que no saben, como por ejemplo cuando sale algo nuevo y tal, pero no entienden Pues gente, ahora Fortnite tuiteó algo, esto es oficial gente, quizás lo vieron por muchos lados Y ustedes no entienden que es, obviamente lo están viendo en el título, que es Fortnite llama rama Ustedes dirán, que es eso Chris, porque me estáis hablando de eso? Esto de llama rama es como por así decirlo, una colaboración con Rocket League Porque no sé si sabían, pero desde hace mucho tiempo, bueno ni tanto Rocket League pasará a ser de la tienda de Epic Y también gente, Rocket League pasará a ser un juego free to play totalmente gratuito Como Fortnite gente, que lo pueden jugar sin plus, si juegan en play, que allá ahí Va a ser gratis para todos lados, para todas las plataformas en las que esté Rocket League, va a ser gratis Porque ahora como lo compró Epic y tal, lo van a descargar desde la Epic Store Aprovechando va a ser gratis, así que, buenardo, digo yo Y también gente, Fortnite puso unas cosas por Twitter, por Instagram Que van a tener recompensas ¿Y qué recompensas Chris? ¿Qué puede ser? Puede ser camuflaje, puede ser una skin, puede ser una la delta Gente, yo les quiero aclarar qué va a pasar con esto A ver si va a haber una actualización Qué va a haber Así que nada, vamos a leer lo que dice Epic Games Gente, Rocket League se va a volver totalmente gratis Desde el día 23 de septiembre Eso quiere decir gente, que ustedes lo van a poder descargar y jugar, obviamente Totalmente gratis desde el 23 Eso es un punto, ¿no? Después, a partir de ese fin de semana del 23 de septiembre Gente, seguramente haya un modo, haya un evento llamado Llama Rama en Rocket League Que ustedes deberán hacer algunas cosas, algunos desafíos Algunos goles, no sé Ahí lo estará diciendo Epic Games Porque no sé si ustedes sabrán gente Que la hora de semana van a desvelar más cosas, obviamente Porque la hora de semana sale el juego gratis Así que van a decir muchas más cosas Seguramente sea algo que habrá que hacer dentro del juego Y te van a dar recompensas, obviamente para el Rocket League Y para el Fortnite, así que, ojito Así que nada gente, esto es lo que les vengo a decir hoy No, es súper sencillo, pero hay gente que no lo entiende Así que yo les vengo a aclarar Seguramente hay un evento el día 23, ese fin de semana Porque hay gente, el 23 sale gratis el juego para PC Para todas las plataformas, así que descarguenlo Yo lo voy a descargar y lo van a jugar en directo o en video Ojito, ojito a lo que se viene Total, aquí les vamos a estar informando todo lo que pasa gente Suscríbanse y nada, pues les vamos a dejar por ahora una partidita Para que el video no sea tan corto, tan fome, tan aburrido Así que nada, les dejo con la partidita Espero que se suscriban, dejen su like Unanse al Discord y síganme en Twitch Ojito, ojito, ojito Ya gente, vamos con la partida No está ni grabar, te ayuda ¿Qué pasa? ¿Por qué no grabo? Vale, ahí hay una persona, vaya a esperar Me voy a rushear de nazi Estamos de chorro De nazi ¡Vamos! Buen ardo, buen ardo, buen ardo, buen ardo Oh my god Ya llevo 5 kills Soy muy bueno Bueno, no soy bueno yo Yo soy mal ardo para jugar Pero bueno, yo me defiendo un poquito Oh, que se me mueve el coso para el lado Yo tengo un bug gente Y eso lo habré dicho en muchos videos Como que el mato se me va para allá, ¿no? Se me va para allá un poquito la mira No sé si a ustedes les pasa gente Déjenlo abajo en los comentarios Si les pasa Pero no sé Javiro, a mí me pasa, man Y queréis que les diga ¿Qué es esto? No, esto no da nada Pensé que daba algo Ah, es que viene la zona, ah Cuidadito Vamos a llevar estas cosas Necesito cambiar la pistola, man Esto voy a llevar un fusil Pudisirpa Me puede servir mucho Es un buen fusil, ¿no? Dicen que estos huevos dan escudo Pero no dan nada, man Me voy a trolear ¿La vamos a ir para la zona, gente? O si no, no podemos ganar esta partida, ¿no? No creo que la ganemos fuera de zona Ahora, quedan 30 Ya o 5 Es que hermano, llevo 5 kills En setos ¿De qué estamos hablando? Estamos cerca de zona, ah Aquí esto ya está looteado Sí, creo que no vale la pena ir a esa casa No puede haber alguien campeando Pero no ¿Para qué? Listo, aquí anda la gente Vale, vale, vale Vamos a rullar No sale eso, pa Sale eso fuerte Se ponía a hablar como el monardo, wey Vamos a esperar a la gente que venga para acá, ¿no? Vamos a hacer lo que viene siendo Esperar al tipo en la zona ¿Qué viene, viene? Vendría diciendo, no, mira Vamos a gastar esto Llego con tal vida Pero al final murió No, tenía un escudo grande ahí, pero O sea, no es necesario Lo puedo llenar con Z y A, ¿no? A ver, ¿qué hay por acá? ¿A ver acá habrá algo, Bernardo? No, no hay nada Qué mal Dale, 18 personas 6 kills Yo no me guiré ahí esta partida Vamos a ver qué sale en esto Igual me voy a ir en ese auto Dale, me voy a ir en el auto nomás Uy, la zona está muy lejos Dale, llego, llego, llego Llego, sí, llego, sí Llego medio raro, pero llego Si no gano, me corto lo que viene siendo El miembro del hombre, ¿no? Hoy no sé cuántos materiales tengo Yo estoy caminando nomás O sea, estoy andando nomás Pero tener unos 300 por ahí, ¿o no? Dale, vamos bajando Vamos a subir un esto Ah, tengo 400 Ahora tenés que meterme por zona Para poder llegar La banco, gente Dale, dale Para encontrar una fogata Si no estamos en la F, ¿eh? Dale, dale, dale La zona está Oh, mira unos de estos Yo sé que me va a curar solo vida Pero sirve, ¿no? Aquí hay más mini Dale, nos vamos rápido nomás Insta Dale, damos la vuelta ahí No, es que Debería dedicármelo al Fórmula 1, ¿no? Dale, llegamos, llegamos, llegamos Estamos llegando Estamos llegando, gente No, no me quiero meter ahí a Rincón, loco No sé por qué Pero ese lugar como que Como que me da mala espina Pero, gente El lugar está medio raro, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? No está bien Siento que ahí está El más otaku de la partida Puede estar el otaku niño Si están escuchando esta parte Suscríbanse Denle like Les doy un corazoncito Si quieren Hoy también salió una Una mini actualización Vamos a ver que toca Igual toca un pescado de estos Yetao Ah, Yetao no tiene nada esto Voy a los splashes Pero me voy a tomar este escudito Porque este como se demora más Los splashes le hago más corta, ¿no? A ver, oh Mira, es que hay aquí otro escudo, man Me hubiera llevado los dos escudos Estos son estos dos esquí Y los vamos así Mira, aquí hay muchos paddles No sé, ¿cómo se llaman estos, gente? Si alguien en el comentario me dice ¿Cómo se llaman estos? Que cuando estoy jugando No sé cómo decirle Un paquete de tablas No, no es eso, puh Esto es la feria, puh Cuando tú vives para la feria Sí que no sé cómo decirle, gente Si alguien sabe Me lo dice ahí en los comentarios No sé qué día es Solo sé que ahora Confirmaron ¿Cómo estoy grabando este video? Que hay a haber cuarentena Donde vivo yo Voy aprovechando Que estamos hablando acá Lo más tranquilo, ¿no? Uno está hablando tranquis Quedan seis personas Que yo quedo loco, ¿ah? Lo que muera más rápido Yo estoy feliz, ¿no? Estamos cortos de tiempo, gente Así que hay que ganar esta partida De tranquis, ¿no? Así que cuidadito Vamos a ir por acá moviéndolo Cayeron dos loot ahí juntitos Los vamos a agarrar Igual me toca su escarache Lo está en In Call of Duty No, pero en el Fortnite Su buena escar No sé, puh Su pampo Su sniper, puh Igual puede ser Veo un buen sniper Cambiarlo con su fusil Pero igual Porque aquí hay mucho loot Aquí la gente murió Yo quedo loco, ¿ah? Lo voy a callar Y vamos a agarrar esto ¿Qué toca? Oh, yo sabía, ¿ah? Gente, ¿ah? Dejen su like Porque yo soy el adivinador Uh, aquí hay gente peleando ¿Cuál está mejor posicionado Para matármelo? Me mato los Mira, es que ese Se ve más otaku Uy, que es muy otaku Dale Dale Lo llevamos los dos kills Vamos O creo que una ¿Se gana o no se gana? Díganlo, díganlo, díganlo Díganlo Dale, dale Le damos 35 Aquí hay que ir sin miedo, ¿ah? Igual me lootaría eso Que está abajo Pero como Perdería la posición Que tengo ahora mismo, gente Y como que no, ¿no? Esos walkers ahí Oh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que me ataran la spas ahí Total me curo Si total quedamos dos Como que el tipo De reemplazar no sabe mucho, ¿no? Pero tiene una spas Sí, cuidado Dale Le di 27 Y pero ¿cuánto el tipo Se estará curando? ¿Tendrá curas? Por lo que veo, ¿no? Dale Y ganamos la partida, gente Hoy está muy fácil la partida, gente De hecho No sé cómo mostrárselo, gente En la primera partida Llevo 16 minutos grabando Pero bueno Ganamos la partida, gente Ojito Lo que se viene Con Rocket League Y Fortnite Si me ven así raro Es porque estoy grabando de día Y la cámara es caca Recuerden que ya va a llegar la nueva Ya va a tener una nueva cámara Así que ojito Savannah I'm coming on Savannah I'll never be in love Savannah My beauty of the world Savannah Let's I'll never be in love